Estamos promocionando la diversidad gastronómica que tiene Guaral. Si bien es cierto, hoy el tercer festival se enmarca sobre un día festivo, que es el Día del Chancho al Palo, nosotros tenemos la brillante oportunidad como guaralinos de difundir toda la diversidad gastronómica que hay. ¿Qué beneficios va a traer la inclusión en el calendario turístico nacional de Promperú el Festival del Chancho al Palo? Es un impacto a nivel nacional. Realmente esta difusión nos llena de orgullo, porque no solamente es a nivel limán petropolitano, es a nivel de todos los departamentos del Perú. Como ustedes podrán visionar, aquí en ese calendario es muy claro y muy específico, porque promociona solamente eventos que tienen trascendencia, eventos que se realizan con la vía de la normatividad y la legalidad. En ese sentido, Dirsetur evaluó el proyecto de Ahora Guaral en ese tercer evento y lo ha propuesto a Promperú y Promperú ha considerado importante, tanto es así que nos van a enviar el bus de la marca Perú. Yo creo que con ello son dos eventos a nivel nacional que se están logrando importantísimos sobre los medios que se están viendo.